Es que no puedo ni abrir La puerta para salir No me quiero arrepentir Me da miedo fingir Que soy fuerte y después sufrir Poco a poco volverme triste Quise olvidarte Quise borrarte Ya no te vas Quise cuidarte Y perdonarme que Me olvidé de mí Es que no puedo ni abrir La puerta para salir No me quiero arrepentir Ah, ¿a quién quiero mentir? Me escondo, ya me rendí Por Dios entendí Quise olvidarte Quise borrarte Y aún no te vas Quise cuidarte Y perdonarme que Me olvidé de mí No he de ser en mi cabeza Estoy borracha y todo da vueltas Protegerte de mi tristeza Esta raya Aún me pesa Aún me pesa Quise olvidarte Quise borrarte Y aún no te vas Quise cuidarte Y perdonarme que Me olvidé de mí No te vas Quise cuidarte Y aún no te vas Quise cuidarte